bienvenido a todos a large sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este cifra 17 hoy nos encontramos con el modo carrera así es con juan román rojas como pueden observar con el jugador de boca juniors que claramente está teniendo una excelente temporada y los grandes de europa o no sólo los grandes todos los equipos del mundo quieren contratarlo pero obviamente el que ponga más dinero sobre la mesa del presidente angelisi se lo va a llevar al gran jugador producto de las inferiores de boca juniors y en este primer partido ya nos enfrentamos por la copa libertadores por los cuartos de final de esta hermosa y magnífica copa libertadores contra deportivo cali ahí vemos la formación de boca juniors un boca juniors que por suerte para mí y para todos los hinchas de boca pudo ganar la independiente river no pudo ganarle a san lorenzo y por eso boca estira la ventaja de cuatro puntos por sobre river play boca creo que jugó uno de los mejores partidos en la cual el campeonato sin dudas con un benedetto que se habla de que ya está vendido al sevilla esperemos que no esperemos que benedetto se quede a vivir si quiere en el conjunto senéis porque como dije en mi en uno de los comentarios me criticaron cuando dije que para mí benedetto tiene que estar en la selección y yo creo que es mejor que al ario ahora después de partidos de fundamento si quieren el porque pero la primera jugada ya es para el conjunto colombiano me esté buscando en era y buen control y buena embolsada de castillón que se equivoca en la salida y por suerte llorea termina disparando el balón por arriba el travesa pasamos intentaba salir rojas queda mal le queda ahora es cuela el toque viene para murillo dispara murillo o era cardona era cardona al final porque me ofrecía murillo no sé pero era murillo finalmente el que disparaba y mala salida del jugador de boca juniors rojas que está en un partido flojo ahí está otra vez ahora este es el rojo que queremos ver el toque viene para pavón y buena respuesta de mí y termina despejando el defensor colombiano hay rojas apuro y meta apuro meta apura meta toca para pavón y gran asistencia de juan román rojas con mucho juego con mucho de lo que tenemos ahí los hombres abajo para recuperar esa pelota después de haberla perdido trabó ganó pasó de largo metió el toque para cristian pavón habíamos un poquito excedido de fuerza pero no cobraron nada el toque para pavón entendió muy bien pavón el pase al hueco y buena definición del jugador cristian pavón que marca su tercer gol en esta magnífica copa latina copa libertadores sería ahí la tiene quien la tiene llorea dispara llorea y la pelota sale por arriba entre veces pasamos al segundo tiempo cardona que va a ser cardona arranca el número 11 pasa el número 11 recupera rojas a medias le queda el rebote a llorea intenta llorea gira llorea despeje poco ortodoxo el castillón pero sirve para mantener el cero por ahora en el arco cenense ahí está rojas en cara rojas que va a ser el toque para venegas y ahí está venegas ahí está el jugador que se encuentra a préstamo en quilmes y no voy a decir quién pero hay uno de los suscriptores que es de quilmes y no lo banca a venegas y ahí está el gol de venegas gol del jugador de boca al número 37 para vos para vos que no me bancas lo grita venegas lo tiene juan román rojas otra vez buscando a venegas ahí venía el doblete no para rojas dispara rojas y ahí está terrible partido se está mandando juan román rojas terrible partidazo muy buen partido del jugador cenense del rubio platinado obviamente teñido pero vemos cómo abre el pie y la encaja totalmente en todo el ángulo izquierdo del arquero mina última jugada aguilar dispara aguilar y buena atajada otra vez de castillón el buen arquero chileno que tenemos en nuestra portería ganamos el partido los tres puntos se quedan en casa se en la bombonera y ahora voy a argumentar porque creo que benedetto es mejor que al ario y se tendría que quedar y tendría que tener la chance en la selección porque benedetto tiene 18 si o creo que 19 no sé pero tiene más goles en el torneo argentino que cualquier otro delante al ario es muy bueno no digo que no pero qué pasa al ario tiene un equipo atrás pavón de pavón benedetto juega solo solo vean los goles que mete benedetto y la mayoría se los inventa el propio o sea se los inventa el para él o sea lo saca de la galera en un partido cerrado hace una jugada él solo y termina marcando un gol fíjense contra huracán contra nubes contra san lorenzo el golazo que lo hizo san lorenzo o sea yo creo que si tuviese un equipo atrás que lo respalde y le dé más situaciones de gol benedetto ahora tendría no sé si 30 goles pero tendría entre 23 y 25 goles es una opinión personal por lo tanto espero que la respeten la pueden pueden no compartirla pero respétenla siempre hay que respetar las opiniones de los demás porque si no no vamos a llegar nada a nada a nada a nada y siempre vamos a tener en la mente cerrada hay que respetar puedes no compartir y puedes debatir desde ese punto pero siempre hay que respetar y no insultar porque la otra persona tenga un pensamiento diferente ahora nos enfrentamos contra unión contra el conjunto de santa fe por la liga local habíamos los 11 que para juan pablo pupido que sabemos que ya no es más el técnico de unión pero bueno en este juego no sé si se actualizará eso o sea una vez que empezaste el modo carrera o no en este caso no está actualizado así que creo que no pero bueno no importa y no es algo que nos incumbe aunque se podría cambiar eso podría haber un mercado no de directores técnicos en el fifa 18 no creo que pase pero sería una muy muy linda y buena propuesta ahí vemos a gabriel santicea que claramente no existe este árbitro pero bueno eso tampoco nos importa a nosotros porque va a arrancar el partido en la bombonera en la cancha de bosque la peor jugada como siempre es para nosotros la tiene juan román rojas el toque para benedetto benedetto que va a ser benedetto gira benedetto y está benedetto y buena atajada de nereo fernández recostándose a su lado izquierdo para sacar el balón al corner vemos otra vez benedetto generándose solo la jugada de gol y la chance pero mala definición o buena respuesta de nereo depende de cómo lo veamos pasamos al segundo tiempo veíamos ahí a lucas gamba y el disparo se iba para afuera ya que en enrique hace el toque es para pitón pitón para enrique es otra vez y buena atajada de castillón que siempre responde cuando más lo necesitamos vemos ahí los cambios entraba benedetto otra vez vamos a buscar pero no esto queríamos ver simulamos el resto del partido así es ganamos 2 a 0 estábamos cansados por el partido que jugamos por copa libertadores y ahora tenemos que volver a jugar entonces priorizamos el partido de copa libertadores por encima del del torneo local así que nada tuvimos que pedir el cambio lo pedí yo así es se puede pedir el cambio y ahí puedes elegir como veíamos en las opciones podemos simular el partido directamente podemos jugarlo nosotros con los 11 jugadores o podemos simularlo o sea que jueguen y lo podemos ver yo siempre le digo simularlo porque no no me parece que esté bien que juguemos con todo el equipo y verlo sería perder el tiempo así que prefiero simularlo como veíamos ganábamos 2 a 0 y ahora viajamos a colombia con un resultado muy a favor para nosotros con un resultado de 3 a 0 me duele muchísimo el cuello ay bueno no importa me duele muchísimo el cuello y es un poco de lo que les cuento de mi vida en persona que como siempre hago como pudieron ver hace menos de 5 minutos tuvimos un muy buen resultado en la bombonera lo que nos permite ir a colombia con un poquito más de tranquilidad y no tener que salir a buscar el resultado obviamente la idea no es perder porque si nos meten un gol rápido y nos meten otro gol después tenemos que estar metidos atrás y no vendría siendo la idea así que vamos a tratar de jugar como siempre lo hacemos con un estilo de juego totalmente ofensivo saliendo a buscar la victoria desde el minuto cero desde que salimos del vestuario entramos a la cancha ya tenemos que estar pensando en el arco rival obviamente no tenemos que descuidar nuestro arco porque si no termina si quieren saber cuál fue el motivo de mi ausencia en youtube estos días fue porque estoy estudiando para unos parciales y porque el poco tiempo que tengo me lo estoy gastando en el lol así es así es así es no les recomiendo el juego porque es muy vicio y van a terminar perdiendo mucho tiempo de su vida como lo estoy haciendo yo pero bueno no 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 importa ahí la tienen lloreda buscaba y buena atajada de castillo ahí la tienen benedetto que va a ser benedetto el toque para rojas rojas y para veres y pérez a buscarla al arco va al arco no a la tribuna del conjunto local veíamos el travesaño de murillo le va a quedar el rebote no le queda venegas y venegas para rojas y increíble la atajada de castillón otra vez salvando al equipo y rojas otra vez jugando para venegas que va a ser venegas en cara a venegas terrible venegas ah bueno parece el latan y braimovic el remate daba en benedetto le va a quedar a rojas que va a ser rojas en cara rojas sigue rojas sigue rojas la va a perder rojas la perdió rojas la perdió rojas increíble en la jugada que se mandó venegas y benedetto no pudo concretarla va a terminar el partido no vamos a tener una última chance no va a terminar el partido así es para qué para qué por qué me hacen esas cosas a mí no sé por qué me hacen pero pasamos a las semifinales de la copa libertadores y eso es todo por hoy muchas gracias a todos por ver no olviden dejar su like si es que le gustó su dislike si no le gustó pero en la caja de los comentarios decime por qué no te gustó así puedo mejorar día a día vamos a dejar el reto de los 10 likes como en todos los vídeos siempre están cumpliendo así que muchas gracias por eso y nada vemos que nos vamos a enfrentar a independiente santa fe espero que sean felices que compran todos sus sueños adiós salud